Aunque el camino sea estrecho Anda como un vagabundo Sin rumbo fijo, sin meta A vueltas de alerta A soplo de viento a bajar Y el caso es andar Y el caso es andar No me pertenece el paisaje Voy sin equipaje por la noche larga Quiero ser peregrino por los caminos de España Quiero ser peregrino por los caminos de España No me propongo destino No quito puestos a nadie Porque mi puesto es el aire Como el olor del buen vino Sabiendo que nunca es tarde Mi pie siempre en el estrigo Y cada paso que piso Es un paso menos queda El caso es andar El caso es andar No me pertenece el paisaje 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 horizonte y por frontera la mar, por no tener ni tengo norte y no sé lo que llega, el caso es andar, y el caso es andar. No me pertenece el paisaje, voy sin equipaje por la noche larga, quiero ser peregrino por los caminos de España, quiero ser peregrino por los caminos de España. Gracias por ver el video.